90 víctimas del conflicto armado se graduaron como forjadores de paz. Ellos eran los encargados de llevar conocimientos y apoyo a otras víctimas en los diferentes sectores de Barranca Bermeja. Y forjadores de paz, transformación positiva de los conflictos, memoria y resiliencia, que dan un insumo importante, una base, para que las personas líderes, presidentes de juntas de acción comunal, víctimas del conflicto, líderes de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, se conviertan en los principales embajadores de la reparación en cada uno de los barrios y las comunas de Barranca Bermeja. Participaz es una apuesta de la unidad de víctimas que permite la reconciliación, pero sobre todo el apoyo a las comunidades más vulnerables que requieren reparación. Hoy estos líderes son forjadores y forjadoras de paz, que van a transformar las condiciones de vida de muchas comunidades a través de su apoyo en el ejercicio de liderazgo comunitario. Y que con estos conocimientos van a permitir que las personas víctimas que aún desconocen de la política pública puedan tener información, pero también les apoyen en cuál es la ruta, con quién y cómo podemos nosotros, desde la institucionalidad, hacer nuestra labor, que es lo que queremos. Fueron dos meses en los que estos líderes se formaron y ahora deberán multiplicar sus conocimientos para la construcción de una mejor sociedad que ha sido golpeada por la violencia.